Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a Gol México. El conflicto diplomático entre México y Ecuador continúa y tiene como piedra angular a Jorge Glass, el ex vicepresidente ecuatoriano sentenciado por corrupción e investigado por malversación de fondos y por intimidación. Los episodios más álgidos que provocaron la ruptura de las relaciones entre ambas naciones sucedieron el pasado 5 de abril, cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, otorgó el asilo a Glass. Horas más tarde, la fuerza pública ecuatoriana irrumpió en la alegación diplomática mexicana en Quito y capturó al ex vice de Rafael Correa. Desde entonces los países han sostenido sus posturas sobre qué estado violó las convenciones internacionales, sobre las sedes diplomáticas y sobre el asilo. Esto también hizo eco en la prensa chilena y esto fue lo que opinaron. Weón, México va a terminar de hundir a Ecuador. Ecuador explicó en el tribunal de la Haya por qué sospechaba que Jorge Glass se fugaría de la embajada de México. Los representantes de Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia presentaron sus alegatos sobre la demanda interpuesta por México por violar la embajada de ese país en Quito para capturar al ex vicepresidente condenado por corrupción. Pero desde aquí sabemos que no tienen argumentos para pisar tierras mexicanas. Weón pisar una embajada y maltratarlos es como si hubiera hecho esa canallada. Pero en la Ciudad de México, sin la autorización del canciller mexicano, porque esto va a tener consecuencias, sobre todo porque México es una potencia mundial, tienen millones en armas y otros en aviones, misiles. Tienes que ser bien weón para pelearte con los mexicanos. Bueno, en otros datos. En ese contexto, las administraciones de AMLO, así como la de Daniel Novoa, de Ecuador, presentaron demandas ante la Corte Internacional de Justicia. México acusa a Ecuador de invadir su embajada y Ecuador señala a México por conceder asilo a un delincuente común. Las audiencias del primer caso, el de México vs Ecuador, ya sucedieron y las defensas de ambos países presentaron sus alegatos. Para México, tanto Glass como otros miembros del partido de Rafael Correa son perseguidos políticos. Los copartidarios de Jorge Glass han señalado que el ex vicepresidente está secuestrado y el propio expresidente Rafael Correa ha pedido que los organismos del Sistema Internacional de Naciones sancionen a Ecuador. Por este motivo, Correa fue denunciado por la ministra de Trabajo de Ecuador, Ivonne Núñez, por traición a la patria. México advirtió que sólo entablará diálogo con Ecuador si le entregan a Jorge Glass. Bueno, mis amigos, hasta aquí este video. Gracias y hasta la próxima.